¿Qué es el Instituto de la Historia Latinoamericana? El Congreso realizado conjuntamente con el Consejo General de Educación, con la Administración Nacional de la Educación Pública Uruguaya, en jornadas de debate y reflexión sobre el pensamiento de Artigas que fue seguramente el hombre público más lúcido de su época, ya que abordó no solamente lo que tiene que ver con la integración regional, con el federalismo, con las libertades públicas a través de las instrucciones del año 13, sino inclusive con la equidad social y la sistematización de una economía que consulta los intereses de los que menos tienen y los intereses de toda la región. Así que para nosotros Artigas es una fuente inagotable de pensamiento que no solo implica revisar la historia, sino ponerlo en la agenda pública actual. La declaración de interés del Honorable Consejo Deliberante propiciada por el concejal Enrique Ríos realmente es muy importante para nosotros, por lo que te decía antes, porque implica que las instituciones públicas de hoy, del siglo XXI, no, que son representativas de la soberanía del pueblo, como el Consejo Deliberante, la legislatura, que también lo declaró en ambas cámaras de interés, digamos, visualicen la actualidad del pensamiento de Artigas y de la contribución que nosotros, humildemente pero sin tregua, hacemos desde el Instituto en el sentido de proponer el diseño de una historia regional. Una mirada de nuestra historia que implique invertir exactamente la historia tal como se ha dado en los claustros escolares, la historia que expresa el triunfo de la propuesta de Mitre en el sentido de una historia centralista que empieza en Buenos Aires, eurocéntrica, digamos, que empieza en Europa. Nosotros estamos tratando de construir, digamos, de deconstruir ese discurso tradicional, digamos, de la historia que se ha impuesto en los claustros escolares y reconstruir un diseño curricular con los docentes, con los estudiantes, interactuando, debatiendo, reflexionando en esos ámbitos, con personas que estuvieron en la conducción de la educación, como el profesor Casareto, por ejemplo, que fue disertante, ¿no es cierto?, en estas jornadas, para, como te decía, construir un diseño de la historia que empiece por la comarca, como decía Couture.